A partir de esta foto que fue publicada en 1965 en National Geographic, cambió totalmente la percepción que se tenía de los chimpancés. Es una foto de Jane Gadal, que es una investigadora de primates, y que, según sus propias palabras, hizo esta foto que cambiara la percepción que la ciencia tenía de los chimpancés, para llegar a la conclusión de que son animales que forman grupos familiares, que tienen pensamientos y sentimientos muy parecidos a los humanos. Según se dice, comparten más del 90% del ADN con nosotros. Vamos a ver los reveladores, estudios y conclusiones de las investigaciones que se han hecho sobre los chimpancés. Hasta 1960 no se sabía prácticamente nada sobre los chimpancés en estado salvaje. Sin embargo, una mujer viajó a donde ningún hombre quería viajar, el Parque Nacional Gombe String, en las orillas orientales del lago Tanganyika, en Tanzania. Su estudio desafió las normas científicas del momento y cambió nuestra visión del reino animal. Su nombre, Jane Goddard, una etóloga británica que a los 26 años se aventuró a conocer el maravilloso mundo de los chimpancés y sus semejanzas con los humanos. Día tras día, con sol y viento y lluvia subo a las colinas. Aquí es donde estaba destinada a estar. Jane Goddard llegó a Tanzania en julio de 1960. Hasta entonces era un estudiante de secretariado sin ninguna formación en ciencias y comenzó a observar a los chimpancés con una mente abierta y sin ideas preconcebidas. Los denominó sujetos salvajes. Les dio nombres en lugar de números. Descubrió que formaban clanes y relaciones familiares. Algo muy controvertido para la comunidad científica de la época. Descubrimos que, después de todo, no existe una afilada línea dividiendo a humanos del resto de animales. Comprobamos que había animales que hacían cosas que, por nuestra mentalidad arrogante, pensábamos que era solo propia de los humanos. Fue en 1964 que una fotografía cambió la concepción del mundo de los chimpancés en la comunidad científica. Una imagen icónica donde se observa a Jane Goddard con un primate bebé al que bautizó como Flint. Ella está agachada extendiendo su brazo derecho hacia el chimpancé. El primero en nacer en Gombe Stream desde su llegada al Parque Nacional. Mientras él extendía su brazo izquierdo hacia ella. Similar a la pintura de Miguel Ángel de Dios acercándose al hombre. Claramente me apasionaba. Entendía a los animales y sentía que las mujeres podían ser mejores en el campo. La fotografía fue portada de la revista National Geographic en 1965 y mostró al mundo la evolución real de los primates. Goddard fue testigo de cómo los chimpancés fabricaban y usaban herramientas para comer. Algo, por aquel entonces, exclusivo de los humanos. Ese mismo año publicaron Miss Goddard y los chimpancés salvajes. El primero de muchos documentales que muestran su investigación y obligó a la ciencia a abandonar la idea de que los humanos eran los únicos seres con personalidad y emociones. Sé que ellos comparten nuestras emociones. Placer. Alegría. Tristeza. Miedo. Tras sus revolucionarios descubrimientos sobre la conducta de los chimpancés, Goddard fue aceptada en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo un doctorado en etología. Fue la octava persona en la historia de esa institución, a la que se le permitió estudiar sin contar con una licenciatura previa. En 1965, defendió su tesis en el St. John's College de Cambridge, titulada El comportamiento de los chimpancés en libertad, que detalla sus primeros cinco años de estudio en esta reserva de Tanzania. Sabía que mis estudios iban a tener un gran impacto. De hecho, muchas personas se negaron a creerlo. ¿Por qué deberían creer en una joven que no tenía universidad? Los editores de National Geographic estaban intrigados de los estudios de Jane Goddard y enviaron a un camarógrafo para registrar todo. Era un fotógrafo y camarógrafo, Hugo Van Lawick. Y cuando su película comenzó a difundirse mostrando a los chimpancés, usando pequeñas ramitas para pescar termitas, tenían que creer. Goddard ha inspirado a muchas personas a estudiar primatología en el campo. Desde 1960, el Centro de Investigación Gone Stream ha publicado más de 482 trabajos de investigación científica y tesis de posgrado sobre salud y comportamiento de chimpancés. Las imágenes de Hugo Van Lawick, donde se muestra a Jane con los primates, señalaron al mundo la importancia de la conservación de nuestra biodiversidad. Supe que la deforestación había comenzado en el parque, pero no estaba preparada para tan absoluta devastación. No podía quedarme simplemente en Gombe, observando a los chimpancés, llevando una vida idílica. Tenía que hacer algo, no que fuera. En 1977, la primatóloga fundó el Instituto Jane Goddard, que apoya la investigación en Gombe Stream, en un esfuerzo por proteger a los chimpancés y sus hábitats. Hoy tiene 30 oficinas en el mundo y más de 10.000 grupos juveniles de conservación en 60 países. Su activismo a favor de los animales la convirtió en 2002 en mensajera de la paz de las Naciones Unidas. Los chimpancés son nuestro pariente vivo más cercano. Compartimos el 98.6% de nuestro ADN con ellos. Y por supuesto, gran parte de nuestro comportamiento es muy parecido. Los chimpancés y los humanos probablemente descendamos de una criatura muy parecida a un simio. Hace llamada en 6.000 millones de años. Incluso se pensó durante mucho tiempo que los primates eran vegetarianos inofensivos, pero en realidad son omnívoros y pueden pelear entre clanes. Es decir, van a la guerra. Hoy Jane Goddard tiene 89 años. Ha recibido múltiples condecoraciones como Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico, el Premio Príncipe de Asturias, el Premio Tyler por Logros Ambientales y de la Legión de Honor Francesa. Ha escrito cientos de libros científicos y decenas de libros para niños. Y se han realizado más de una veintena de películas de su inspiradora vida y su trabajo a favor de los chimpancés. Bueno, y les cuento que en Apple TV hay una serie inspirada en sus investigaciones que se llama Jane. Esta mujer estuvo presente en la inauguración a pesar de que tiene 89 años y se siente muy halagada de que su trabajo se haya llevado a la pantalla y sobre todo de que los protagonistas de esta serie sean niños porque es a través de ellos que se cuenta la historia.